Bueno, aquí estamos de nuevo. Y esto es que no para. Ahora vamos a ver una charla distinta. No voy a decir más técnica, pero distinta. Y vamos a estar un buen rato con José Conti. ¿Quién es José Conti? Bueno, pues aparte de un tipo encantador, que podéis seguir en Twitter para que os cuente todas sus aventuras y desventuras, tanto con el horno como con sus plantas, porque es muy aficionado a contarnos su vida. Mira, más bien rodeado de plantas, como no puede ser menos. Son sus éxitos como sus niños. Y curiosamente no nos va a hablar de plantas, nos va a hablar de commerce. Porque él además, bueno, además y sobre todo, es desarrollador y se dedica a crear plugins, en este caso algunos de mucho éxito, como el de RedSys para WooCommerce, que es el estándar de WooCommerce.com. Y bueno, es de las personas que más sabe de pasarelas de pago, porque le ha tocado sufrir y experimentar con todas ellas. Y bueno, es un gran programador, pero sobre todo una gran persona que lo demuestra en todo lo que hace. Y no le quiero quitar tiempo, porque nos tiene muchas cosas que contar y no me quiero perder nada, José. Un abrazo enorme, un gusto verte. Y deseando que acabe esto para darte un abrazo. Te dejo y todo tuyo. Pues, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de todo o casi todas las formas de pago en WooCommerce. En primer lugar, me voy a presentar, que bueno, como ya ha hecho Fernando, soy José Conti, desarrollador. Soy WooCert Party Developer, que significa que estoy dentro de lo que es el marketplace, digamos, de lo que es WooCommerce.com. Yo ya empecé con WooCommerce hace 8 años y desde hace 7 años soy desarrollador. De hecho, yo empecé con lo que era WooThemes al principio de todo, que después fue comprado, para quien no lo sepa, por lo que es automatic y pasó de llamarse WooThemes la web a llamarse WooCommerce.com. Aquí, bueno, si quien me quiera seguir, por lo que dice Fernando, que aprenderéis aparte de lo que es sobre WordPress y WooCommerce, todo lo que voy diciendo, voy avisando de nuevas novedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, también hablo mucho de, soy un poco cocinitas y voy hablando de recetas y después de mis bonsais que podéis ver un poquito lo que tengo, ¿no? Por aquí detrás mío. Y, bueno, pues, ya podemos empezar a lo que es hablar un poquito del tema. Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, tenemos que tener claro que hay 2 formas de pago en lo que es sobre WooCommerce, la offline y la online. ¿Cuál es la diferencia? Pues, esté bien claro. La offline es todo lo que no comporte un pago directo a través de Internet. El online, lógicamente, todos los pagos serán a través de Internet. En el offline, ¿qué es lo que tenemos básicamente en el offline? En el offline tenemos 3 tipos. El contrarreembolso, los pagos por cheque y las transferencias bancarias. Contrarreembolso, esto es de prácticamente toda la vida, que es que te llega el producto a casa, cuando llega a casa lo pagan. ¿Qué problemas puede tener el reembolso? Esto es muy importante que lo tengáis. Normalmente, el contrarreembolso lo que hará será la empresa de mensajería que lo lleve, lo que hará será cobrar y se llevará una comisión, un porcentaje de ese pago que se va a realizar. Y, además, si después no se paga, a veces os va a comportar también un pago extra. Los pagos por cheque. Al menos aquí en España, la verdad es que no se estila y dudo que en Latinoamérica se estile también demasiado. La razón es bien sencilla. La idea es que os envían un cheque o cuando lleváis el producto o vienen, os dan un cheque con el valor. Aquí en España, ¿qué es lo que te sucede si el cheque no tiene fondos? Pues nada, ya os lo digo. Nada. En Estados Unidos sí que pasa, por ejemplo, y es muy importante saberlo. En Estados Unidos, como des un cheque sin fondos, vas a la cárcel, literalmente. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Es decir, no hay una seguridad en el cobro cuando son cheques o pagos por cheques. Y, por último, lógicamente, es la transferencia bancaria. ¿Qué pasa con la transferencia bancaria? Por realidad, en general, la transferencia bancaria os harán la compra, después os harán la transferencia y depende con qué pasarela, que eso ya lo veremos, depende de la pasarela con la que estéis, puede ser que vosotros o vuestro WooCommerce se llegue a enterar de esa transferencia y la marque como pagada. De forma que vosotros ya no hace falta ni que entréis en el banco para ver o cercioraros de que ese pago se ha realizado. Luego, lo que ya tenemos, el pago online, como comento. El pago online son las pasarelas, lo que conocemos todos, que llegamos a un sitio, nos llegamos a un sitio e introducimos lo que es la tarjeta de pago, básicamente, la tarjeta de crédito, perdón. ¿Qué tenemos? A nivel mundial, las más extendidas tenemos PayPal, tenemos Stripe y tenemos Amazon Pay. Bien, quizás no la conozcáis Amazon Pay como tal, pero realmente se está extendiendo muchísimo por la facilidad que tiene en que la gente os realice pagos. Entonces, si no lo utilizáis, puede ser que os empecé a interesar el tema de la utilización. Porque si vosotros en vuestra zona, en vuestra zona tenéis Amazon, es decir, podéis comprar Amazon, en vuestra tienda podrán comprar con Amazon. Entonces, ya seguramente mucha gente de Latinoamérica se le están poniendo los ojitos así porque saben perfectamente de lo que estoy hablando y de los problemas que hay. Las más comunes en Latinoamérica y como veremos hay muchísimas. ¿Y por qué? Pues por lo que estoy diciendo, por los problemas que hay, básicamente. En principio, tenemos PayPal. PayPal tenemos un 2,9%. Esto va brillando también, además, depende del país. Es un 2,9% de comisión más un 0,35, en este caso he puesto euros porque es lo más fácil para mí para mirarlo porque si no tendría que ir por todos los países. Así es más o menos la conversión o ya tenéis vosotros más fácilmente en la cabeza. 0,35 euros por transacción. Después tenemos Stripe. Stripe que es un 1,4% más un 0,25 euros y, como digo, en Europa. Después tenemos 2Checkout que es 3,5% más 0,30 euros en el básico. ¿Por qué digo el básico? Porque si entráis en Checkout y os vais a informar, veréis que tenéis como un básico y un avanzado. El avanzado da muchísimas más funcionalidades que pueden llegar a ser interesantes, pero realmente os tiene que interesar porque la comisión va a aumentar. Después tenemos Pioneer que es un 3%, Payulatam que es 3,9% más 3 pesos argentinos. Aquí he puesto los pesos argentinos que esto si entráis, pues depende de vuestro país, pues será uno o será otro la cantidad. Y finalmente tenemos mercado de pago. Fijaos aquí, mercado de pago. Tenemos 5,99%, 3,49% y 1,99%. ¿Esto qué es exactamente? Pues es según la velocidad en que tú quieras tener ese dinero. Es decir, si tú lo quieres tener en 2 días, te van a clavar como mínimo un 5,99% de comisión. Pero si vosotros, por ejemplo, dices, no, a mí me da igual, a mí me da igual que me lo den en 10 días. Pues si os podéis esperar 10 días, esa comisión va a bajar al 1,99%. Entonces, es interesante siempre que podáis, porque lógicamente esto puede significar una autofinanciación. Es decir, que vosotros como personas ya tengáis un dinero y que el dinero, lo que os compran, lo podáis enviar y aguantar ese dinero, pues la comisión os bajará. Las más comunes en España. ¿Qué es lo que tenemos? Pues en PayPal tenemos un 2,9% y un 0,35%. Stripe, que muchos lo conoceréis y estoy seguro que muchos vais de gran y detrás de Stripe, es 1,4% más un 0,25% de Europa. O sea, la gente europea que os pague, ¿vale? Se llevará un 0,25%. Y después, si es un país no europeo, será un 2,9%. Es decir, pasamos de un 1,4% a un 2,9% más un 0,25 céntimos. Bueno, 0,25, o sea, 25 céntimos o 0,25 euros. Que esto sí que se mantiene. Y por último, tenemos RedSys. RedSys en España, sinceramente, ya lo veréis, pero para mí es lo mejor que hay. Y ojo, después voy a hacer una comparativa de beneficio contra problemas, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando que vamos a tener un 0,30% a un 0,45% de cada venta. Compezad ya a hacer números de lo que se os están llevando las otras en comparación con RedSys. Eso sí, esto, lógicamente, cuando digo 0,30, 0,35, se une también a lo siguiente, que es la capacidad que tengáis vosotros de negociación con RedSys o, más bien, con vuestro banco o vuestra entidad bancaria. Es muy importante el tema del fijo, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente, RedSys o vuestra entidad, más que RedSys, lo que va a hacer es, yo te voy a cobrar un 0,30%, pero si no llegas, por ejemplo, a 400 euros al mes, te voy a cobrar un fijo de, por decir algo, 20, 25, 30 euros. Como digo, esto yo no puedo coger y decir, esta cantidad con RedSys, porque es totalmente la capacidad que tengáis vosotros de negociación con vuestra entidad bancaria. Así que tenéis de tenerlo muy clarito esto porque es muy importante. Después, ¿qué tenemos? El tema de WooCommerce Subscriptions, ¿vale? Esto que es básicamente son el tema de las suscripciones, ¿de acuerdo? El tema de las suscripciones que os las va a poner, bueno, vosotros, por ejemplo, podéis tener lo que son cursos o podéis tener video tutoriales de lo que sea o podéis tener incluso que prestéis un servicio y ese servicio vosotros poco a poco vayáis haciendo cobros o podéis hacer, por ejemplo, lo que es el tema de un fraccionamiento. Hay plugins específicos, pero con suscripciones también se puede hacer. Un fraccionamiento de unos pagos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que no todos los plugins son compatibles con subscriptions porque se tiene que preparar el plugin para que funcione con subscriptions. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, PayPal está preparado, ¿de acuerdo? Tenemos Stripe. Stripe también está preparado para funcionar con subscriptions. Tenemos Amazon Pay, ¿de acuerdo? Con Amazon Pay también vamos a tener todo el tema de las suscripciones en la web. Y finalmente tenemos RedSys. RedSys, que ya os lo digo también, os lo avanzo, con RedSys no sirve el plugin que regala RedSys. Con el plugin gratuito, digamos, de RedSys no tenéis el tema de las suscripciones. Así que es importante que lo tengáis en cuenta. Aquí, en esta dirección que os pongo aquí, que después cuando se cuelgue lo que es el tema de la presentación y tal, podéis acceder tranquilamente. Si vais aquí, vais a ver todas las pasarelas que están preparadas para el tema de suscripciones. Porque, como digo, no todas lo están. De hecho, en las pasarelas que he comentado antes para lo que es Latinoamérica, si os fijáis, aquí no he puesto ninguna específica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que algunas pasarelas, pasarelas más que pasarelas, algunos plugins que estaban preparados para suscripciones, curiosamente, han sacado nuevas versiones y han dejado de darle soporte. Cosa que no acabo de entender, porque para mí es como tirar para atrás una funcionalidad que además es muy interesante. Por cierto, que ahora se me había ido la cabeza y al final no he comentado lo que quería del tema de Latinoamérica y las pasarelas de pago. Pues, había comentado, si os fijáis, había comentado muchas pasarelas. ¿Esto por qué es? ¿Qué hay? Fijaos que cuando hablamos de España prácticamente se utilizan solamente 3, prácticamente. Se puede utilizar más, pero prácticamente solo se utilizan 3. En cambio, en Latinoamérica hay muchísimas. La razón es bien sencilla. La razón de que haya tantas es que cada país hace su guerra. Es complicado, pero de verdad, además es complicado de verdad encontrar una pasarela que o puedas instalarla en cualquier país o que esa pasarela, si tú la tienes, desde cualquier país te puedan comprar a ti. Entonces, realmente es bastante complejo. Por ejemplo, si tú te instalas PayPal, que parece una pasarela estándar para todo el mundo, te puedes encontrar para según qué países que no te pueden comprar porque no se pueden dar de alta en PayPal. Pero esto pasa a nivel dentro de las pasarelas específicas. O sea, las pasarelas específicas desde Latinoamérica no venden para todos los países. Entonces, realmente es un problema, realmente, es un problema que tiene Latinoamérica en el sentido de las pasarelas de pago. Entonces, tenéis que informaros muy bien y hablar incluso con vuestras entidades de pago a ver si te dan algún tipo de facilidad o lo que sea. Una advertencia. Cuidado con PayPal. De verdad. Porque la gente va de cráneo y voy a PayPal, me tiro a PayPal, que PayPal es fantástico. ¿De acuerdo? PayPal cuida demasiado a sus clientes. Y vosotros diréis, hostia, fantástico, pues me va a cuidar. Pues lo siento mucho, pero no. El cliente de PayPal no sois vosotros como vendedores, sino son los compradores. Eso que quiere decir que ante una reclamación vais a tener las de perder casi siempre. Os van a fusilar a pedir papelitos y demostraciones y etcétera, etcétera, etcétera. Conforme, el producto no era defectuoso, el producto lo habéis enviado, al producto no le ha pasado nada en el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una estafa, tenedlo muy claro, hay una estafa enorme con el tema de PayPal, pero no por PayPal, sino porque vendéis algo. Después, cuando han entregado el producto, la gente entra dentro de PayPal y pone una disputa. En el momento en que pone una disputa, si no conseguís demostrar que habéis enviado el producto, que el producto ha llegado en buen estado, etcétera, 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 que no es defectuoso, etcétera, os jugáis que PayPal devuelva el dinero al comprador. Con lo que vosotros os coméis todo. Y tendréis un problema, porque si encima el comprador es de otro país, ya tenéis el pastel servido. Entonces, es muy importante, muy importante que lo tengáis en cuenta. PayPal es una pasarela que es muy rápida de poner y que da mucha confianza al comprador. No nos engañemos, da mucha confianza al comprador, pero precisamente da mucha confianza al comprador por lo que estoy diciendo, por la facilidad de que si tienes un problema, te devuelve el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, esto tenéis que tenerlo muy cuidado, mucho cuidado, porque os podéis encontrar en un marrón de cuidado y sobre todo si el producto es caro. También tenemos el tema de la criptomoneda. No sé hasta qué punto vosotros conocéis todo el tema de lo que son las criptomonedas. Básicamente, la criptomoneda consiste en el dinero virtual. O sea, vosotros estáis en Internet, tenéis todo el tema del dinero que va corriendo por Internet y se va creando todo. El nacimiento de la criptomoneda, básicamente, fue que, bueno, básicamente fue el primero, el Bitcoin, que lo que se hizo fue que se montó todo de ordenadores, que iban lo que eran las granjas de ordenadores, bueno, las granjas ya fue más adelante, ¿no?, pero que empezaron a crear las tarjetas a coste de electricidad. Entonces, cuanto más costaba crear un Bitcoin por el algoritmo, pues más valía lo que era el Bitcoin. Entonces, esto creó que fuese creciendo el Bitcoin. Después fueron naciendo otros tipos de monedas. Entonces, realmente hoy en día es una moneda que más o menos se puede decir que está madura, pero tiene un peligro. Entonces, realmente hay que conocerlo bien, hay que conocer bien todo lo que es el tema, porque ¿qué pasa? Que si no tienes experiencia, mejor no utilizarla porque el cambio es muy volátil, ¿de acuerdo? Y volviendo aquí, si no tienes experiencia, mejor no utilizarla, ¿por qué? Porque la gente, ahora mucha gente empieza a decir, bueno, pues yo voy a empezar a utilizar la criptomoneda, porque, bueno, doy facilidades. Entonces, yo me instalo, por ejemplo, hay plugins específicos que lo que hacen es que te cogen la moneda, la que tú tengas, y te la transforman en la criptomoneda que tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hace es que tú, a la hora de comprar, tú tienes las 2 monedas. Pueden elegir una o pueden elegir otra. Entonces, tú necesitas plugins específicos para lo que son la compra con criptomoneda. Tú te instalas un plugin de criptomoneda y normalmente lo que hacen es simplemente coger el móvil, llegan al checkout y hacen una fotografía a lo que es, ahora no me saldrá el nombre, ostras, ahora no me sale. Hacen una fotografía, o sea, a los cuadraditos con dibujitos, que ahora me he quedado en blanco con el nombre. Pero, bueno, ya sabes lo que quiero decir. Entonces, simplemente lo que haces es pillar el enlace o pillar el número de tu wallet y, entonces, hacen la transferencia ahí. ¿Qué pasa? Que seguramente habréis oído también muchas noticias de lo que son las estafas, ¿no? De sitios que tenías el dinero almacenado y han desaparecido, etcétera. Entonces, es un mundo que se tiene que conocer muy bien. Entonces, también lo que tenemos es que si instalamos estos plugins para el tema de la criptomoneda, no quiere decir que nosotros tengamos por qué almacenar la criptomoneda en sí, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, plugins, bueno, plugins que están unidos a servicios específicos, que cuando te compran, si deseamos, nos hace la transformación directa. Es decir, nos pasa de la cantidad que nos hayan pagado, ¿de acuerdo? En la criptomoneda que sea, porque nosotros, además, podemos elegir, no estamos solamente con el bitcoin, quizás el bitcoin es el más conocido, pero hay muchísimas más, ¿de acuerdo? De la moneda que nos hayan comprado, nos hace una transformación directa a nuestra moneda, en euros o lo que sea. Entonces, hay 2 formas de funcionar. Una es con una comisión. Nos pueden hacer esta transformación con una comisión y, además, a veces, nos hacen una también, lo podemos hacer que nos hagan una transferencia directa a nuestra entidad bancaria, con lo que hay una segunda comisión. Entonces, esto es muy importante. Pero después también tenemos lo que son, ¿cómo se llama esto? Las transformaciones, las transformaciones, o sea, perdón, el pago, el pago mensual. Esto, pero no me salía el nombre. El pago mensual, es decir, nosotros podemos coger y podemos pagar a estos servicios que nos hacen estas transformaciones, un servicio mensual, o incluso algunos que son anuales. Es decir, si buscamos, vamos a encontrar servicios que vamos a pagar 50 euros al año y esta transformación nos lo van a hacer al cambio 100% real del mercado en ese momento sin ningún tipo de comisión. Y después, a lo mejor sí, a lo mejor no tiene por qué, pero a lo mejor sí que nos hacen un pequeño coste en lo que es el envío a nuestra entidad bancaria, a nuestra cuenta bancaria. Entonces, lógicamente, es lo que estoy diciendo. Esto es un mundo muy complejo que no digamos, ah, pues oye, pues yo esto de la criptomoneda se ha puesto de moda, pues ahora, pues me tiro para adelante que esto seguro que va muy bien. Cuidado, mucho cuidado. Hay que saber lo que se habla. Hay que elegir muy bien también la moneda que se va a elegir. Hay que saber perfectamente todos los riesgos que hay porque sabemos perfectamente, no sé si lo sabéis, pero si los que habéis seguido un poco el tema, me creo recordar que hace unos dos años un bitcoin llegó casi, no sé si eran los 14.000 euros, un bitcoin. 14.000 euros, un bitcoin. Pero es que al cabo de cuatro o cinco meses, esos 14.000 creo que bajaron casi a los 5.000 y pico, 6.000. Imaginaos, imaginaos que habéis estado vendiendo, por decir algo, neveras, televisores o me da igual, tropo, cientos, mil chupa chups. Habéis cogido un bitcoin y ese bitcoin se os transforma de 12.000 euros. Pensad en vuestra moneda, la que tengáis, a 5.000. Es que a lo mejor tenéis que cerrar. Es que es así de claro. Entonces, es muy importante que lo tengáis claro. Y la acumulación, solamente acumular lo que es moneda virtual, solo, solo, solo si tenéis un bolso muy grande. Porque si lo hacéis todo en virtual, realmente os la estáis jugando y mucho. Es peligrosísimo, es muy peligroso, ¿de acuerdo? Es que yo soy muy pesado con esta criptomoneda. Yo, por ejemplo, que la conozco, es que, yo lo digo personalmente, yo no me atrevo. O sea, me da un poco de yuyu, como se suele decir. O sea, claro, te la estás jugando, ¿no? Pero, bueno, ya estos nuevos servicios que están entrando, que te hacen una transformación directa, bueno, pues puede ser interesante. No nos engañemos, ¿de acuerdo? Después, como decía, en WordPress ORG encontraréis muchísimos plugins. Cada vez que elegíais un plugin, hay 2 tipos de plugins. Hay 2 tipos de plugins. Unos, los que están directamente asociados a un servicio específico, ¿de acuerdo? Entonces, si están asociados a un servicio específico, lo que tendréis que hacer es ir a ese servicio e investigar bien cómo funciona todo. Pero después hay otro segundo, que es esta, bueno, que vosotros lo que hacéis es configurar vuestro wallet dentro. El wallet es la cartera, básicamente. Entonces, lo que hacéis es simplemente configurar vuestro wallet ahí y ya os funciona. Pero, ¿qué pasa? Que es lo que estoy comentando. El tema del wallet, tenéis que estar muy seguros porque se os va a almacenar todo en moneda virtual. Entonces, yo, si queréis empezar a jugar con este tema, porque, bueno, habéis oído hablar mucho, etcétera, 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 yo, mi recomendación es que empecéis por el tema del cambio directo. Que cojáis, paguéis esos 40 euros anuales que os va a costar y que os hagan la transformación. Es decir, a mí ahora me pagan con esto y ahora transformo en mi moneda o en la moneda que tú quieras, ojo, en la moneda real, digamos, tangible, convertirme directamente que yo quiero vivir bien y tranquilo y dormir por las noches y no estar sufriendo que si la criptomoneda va a subir y va a bajar y pegarme un buen bofetón. Entonces, ¿qué tenemos ahora ya? Las monedas, perdón, las monedas, pues, madre mía, cómo estoy. Las pasarelas más completas que hay, y esto no puede discutir nadie en estos momentos, es Stripe y Redsis, ¿de acuerdo? Problema, Latinoamérica, en Latinoamérica, Redsis, yo que sepa, no existe. Entonces, sí que existe Stripe, pero estamos en lo mismo, no existe en todos lados. Pero, bueno, esto a nivel general, a nivel mundial, las dos más completas es Stripe y Redsis. ¿Qué tenemos? Con Stripe y con Redsis tenemos Google Pay, Masterpass, Apple Pay, tenemos domiciliaciones bancarias y tokenización. Google Pay y Apple Pay, todos sabemos lo que es. Simplemente es las personas, si yo tengo ahora aquí un Android, pues, tendré ya lo que es Google Pay. Si tengo un iPhone, tendré Apple Pay. Porque, en general, lo que haces es llegar al checkout, tú con tu teléfono o incluso a través del ordenador puedes seleccionar y te lo rellenan todo, absolutamente te lo rellenan todo. Y, entonces, ya pagan y lo pagan a través de su teléfono, ¿sí? Tenemos Masterpass. ¿Qué es Masterpass? Masterpass es una pasarela relativamente nueva. Ya tiene un tiempo, pero ya es conocida del mundo entero. Masterpass pertenece a lo que es Mastercard. Es una pasarela bastante parecida, dentro de lo que cabe, a Paypal. Es decir, tú llegas allí, pones, te identificas y ya has pagado. Es muy fácil y muy rápido. ¿Cuál es la diferencia entre Masterpass? Bueno, pues, las comisiones. Vamos a estar bajando de Paypal. Paypal las tiene más superiores a lo que es Masterpass. Domiciliaciones bancarias. Pues, Stripe, que gente no lo sabe, tiene domiciliaciones bancarias. Y Redsis tiene domiciliaciones bancarias. Lo que quiere decir es que cuando uno coge y llega, paga y llega a una de esas pasarelas, puede hacer una domiciliación bancaria. Es decir, llega allí, da su número de cuenta y te crea lo que es la domiciliación SEPA. Es decir, le da una serie de datos, tú lo entregas en tu banco, ¿vale? Si tienes un banco virtual, puedes subir el fichero a través de lo que es tu entidad bancaria. O sea, tú te identificas o subes y tienes ya hecha o realizada ya lo que es la domiciliación. Esto es muy interesante. Por ejemplo, si tenéis cargos fijos que tienen que pagar tus clientes por lo que sea, por mantenimientos o lo que sea, pues, esto lo podéis hacer también con las domiciliaciones bancarias y ya está. Y después tenemos la tokenización. ¿Qué es la tokenización, pago por referencia? Llamémoslo como queramos. Pues, la tokenización es prácticamente fundamental para el tema de las suscripciones o los pagos más o menos recurrentes fuera de las domiciliaciones bancarias. ¿Por qué? Porque imaginaos, por ejemplo, que vosotros pagáis, perdón, pagáis, pasáis facturas a vuestros clientes mensualmente. Cada mes les pasáis una factura y esa factura puede variar. ¿Por qué? Porque este mes, aparte de hacerlo fijo, él me ha pedido que haga unos trabajos específicos que han tenido este coste. Bueno, pues, yo puedo crear un Excel con plugins que hay, puedo subir las facturas y desde una vez hecho eso, yo puedo decir, ahora quiero cobrar, aprieto los botoncitos desde WooCommerce y envía el token y cobro directamente. No hace falta que envíe la factura y esté esperando a que el cliente me pague. De forma que, lógicamente, eso lo tenéis que informar, hablar, hablar con él. Oye, ¿lo puedo hacer así, irte pasando los cargos? Sí, sí, ningún tipo de problema. Pues, es fantástico. Te olvidas de, ay, me he olvidado. Ostras, sí, la semana que viene que ahora no puedo. Oye, mañana sin falta. ¿Cuántas veces habéis oído esto? Pues, con la tokenización, WooCommerce y un plugin que podéis subir lo que son los pagos, acabado. Y esto lo hacéis con Stripe o con RedSys. Con que los dos lo podéis hacer. O sea, es totalmente fantástico. Entonces, a de parte, con Stripe tenemos cosas específicas que, por desgracia, bueno, desgracia o no desgracia, da igual, pero, bueno, que no sirven ni para España ni sirven para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque añaden cantidad de pasarelas específicas para diferentes países europeos. O sea, encontramos pasarelas solo para Holanda. Pasarelas solo para Alemania. Pasarelas solo para no sé dónde. ¿De acuerdo? O sea, son pasarelas que solo funcionan en ese país. Entonces, si vosotros, por ejemplo, tenéis delegaciones en esos países, porque recordemos que con WooCommerce vosotros tenéis, por si no lo sabéis, ¿eh? Hay una cosa que se llaman, o plugins incluso, que se llaman multivendor o que se llaman, ¿cómo se llama esto ahora? Es que me sale multistock, pero no es multistock. Es decir, que nosotros podemos crear sitios, diferentes sitios que tengan diferentes stocks para diferentes países. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos delegaciones y trabajamos con diferentes, a lo mejor dijimos, hostia, pues, esta página, que me vengan aquí los alemanes o que me vengan los holandeses, pues, yo puedo poner esta pasarela específica para este país. Entonces, Stripe os va a ser la bomba, porque, claro, entrará allí un holandés y digo, ostras, mira, pues, tengo aquí la pasarela de no sé qué, que es la que más confianza me da y, además, sé que a mí me va a dar, bueno, lo que sea, ¿no? Pues, compra ahí. Entonces, también estáis dando un servicio mucho, mucho, mucho mejor a ese país en concreto. Entonces, es muy interesante también el tema de Stripe en estos casos. ¿Qué tenemos después? RedSys. RedSys es un gran desconocido, lo sé. Es un gran desconocido para la inmensa mayoría de gente que tiene RedSys. O sea, la gente que tiene RedSys no sabe lo que tiene. Y la culpa, la culpa, la inmensa mayoría de la culpa es de RedSys y de las entidades bancarias. La inmensa mayoría de entidades bancarias no saben ni lo que están vendiendo, lo digo de verdad. Entonces, acordad de todo lo que había dicho ya. ¿Cuántos de vosotros sabíais que tenía Apple Pay o Google Pay o que tenía, bueno, las tokenizaciones quizá ya lo sabe más gente, pero que tenía Masterpass o que tiene, bueno, otras cosas que voy a decir ahora. Seguro que no teníais muchos ni la más remota idea. Entonces, por ejemplo, tenemos las transferencias bancarias. Con RedSys tenemos transferencias bancarias. ¿Qué tenemos? Pues, por ejemplo, yo tengo de entidad bancaria, por decir algo, CaixaBank. ¿De acuerdo? La persona que me va a comprar también tiene CaixaBank. Entonces, cuando llega al checkout, puede elegir transferencia bancaria de CaixaBank a CaixaBank. Apreta ahí, llegará a RedSys. ¿Sí? Allí tendrá otro botón que apretará un botón y le llevará a lo que es, ah, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero que es la banca online de CaixaBank. Entrará allí, se identificará y dirá, simplemente porque además ya le saldrá la cantidad, apretará y hará la transferencia. CaixaBank notificará inmediatamente, no dentro de 48 horas, no. Inmediatamente a RedSys se notificará, oye, que ya me ha hecho la transferencia. La ha hecho, ha pagado correctamente. Y entonces cogerá a RedSys y notificará a nuestro WooCommerce que la transferencia ya se ha realizado. A lo mejor en nuestro banco aún no estará, pero sabemos que en 48 horas la tendremos fijo, la tendremos seguro, esa transferencia. Es decir, no tenemos que estar esperando de, oye, te he hecho la transferencia, oye, pues envíame el comprobante, etcétera. No, es que ya lo tendremos marcado como que lo ha hecho. En el caso hipotético que llegase y no hiciera la transferencia, apretaría, sería redirigido a WooCommerce y allí él le saldría y diría, oye, pues no has hecho la transferencia porque WooCommerce lo sabría, ¿vale? Bueno, esto con mi plugin, pero es igual. Lo sabría y le diría, oye, haz la transferencia a esta cuenta, una cuenta que vosotros cogeríais y que configuraríais. Otra cosa que tiene es WooCom, ¿de acuerdo? No sé si conocéis WooCom. En Latinoamérica me parece que WooCom no se conoce. O estaré equivocado, pero yo juraría que en Latinoamérica no funciona WooCom. Pero en España cada vez más. Si no conocéis WooCom, de verdad que os tenéis que informar porque es la bomba. WooCom básicamente nació para coger un móvil y en los bares, o después de acabar las cenas, decir, oye, pásame el dinero rapidito. Se pasaba, ¿no? Pero ha evolucionado tanto que ahora ya lo podemos utilizar de pasarela de pago en WooCommerce. Entonces, la gente coge, entra en WooCom, o sea, dice pagar con WooCom, le lleva la pasarela, tiene que poner su número de teléfono y la contraseña a WooCom. Y ya ha pagado. O sea, es también inmediato. Y el dinero aparece en vuestra cuenta. O sea, es que es así. Y depende de la entidad bancaria, incluso algunas, como están en estos momentos promocionándolo, no sé en un futuro, pero algunas no tienen ni siquiera comisiones, para que os hagáis una idea. Las preautorizaciones. Preautorizaciones, ¿qué es básicamente? Las preautorizaciones, así rápido, vosotros todos habéis ido a lo que son las gasolineras, que no hay nadie allí trabajando. Entonces, decís, yo quiero meter lleno. Es decir, yo quiero el depósito lleno. Entonces, cuando lo haces, te hace como una reserva de 100 euros, por regla general. Entonces, hace una reserva, tú acabas de pagar y en el momento en que ya cuelgas la manguera, automáticamente te hace el cobro de lo que hayas pagado, sean, bueno, que hayas llenado, perdón, sean 30, 40, 50 o 60 euros, me da igual. Te lo hace, pero él ya había reservado para asegurarse que había pagado. Las preautorizaciones también, ¿para qué sirven? Por ejemplo, imaginaos que tenéis un comercio, un comercio que vendéis de dos formas diferentes. Vendéis latas, por decir algo, pero también vendéis cacahuetes a peso, aceitunas a peso o simplemente jamón a peso. Es decir, lo típico que os dicen, quiero 250 gramos de jamón. Claro, vosotros cuando cogéis el jamón y empezáis a cortar, esos 250 gramos siempre serán o 240 o 260. Nadie dice que no acertéis, pero vosotros tenéis la estadística de cuánto, cuando os piden 250, hacéis 250. Muy pocas veces, sinceramente, muy pocas veces, porque es algo muy complicado, es normal. O sea, vamos de gramos y lo que pesa el jamón, ¿no? Entonces, lo que se hace es, en el momento que os compran por internet, se hará una reserva de esos 250 gramos, más todo lo demás, ¿eh? Pero 250 gramos. Entonces, en el momento en que vosotros cortéis el jamón, lo pesaréis y dirá, pues son 260 gramos, ¿vale? Vosotros podréis entrar en el pedido que os han realizado, ir a la edición del pedido y diréis, en vez de 250 gramos, son 260, con lo que se cambiará el precio. Y una vez cambiado el precio, aprendáis en cargar preautorización. Y entonces, irá a Retsis y le cobrará ese porcentaje pequeño de aumento de precio. Que sepáis, esto es importante, esto me parece que va por entidades, ¿eh? Pero más o menos, todas lo tienen fijado así. Como máximo, como máximo podéis aumentar el precio un 10%. Es decir, que no se os vaya tampoco la mano y paséis de 250 a cortar chuletones, porque no, no funciona así, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis un 10% de aumento. Por debajo podéis bajar todo lo que queráis. Es decir, si, por ejemplo, os compran 4 lejías, no sé qué, no sé cuántos, y al final tienes solamente una lejía, pues restas 3 lejías y no pasa nada, ¿de acuerdo? No es un 10%, es todo lo que queráis por debajo. Como si estáis cobrando en un principio 100 euros y pasáis de los 100 euros, pasáis solamente a 5. No hay problema. El problema es en aumentar, lógicamente, que también es lógico para proteger al consumidor, ¿no? Porque, claro, no vais a decirle, sí, esto vale 100 euros y después le vais a cobrar 200, ¿no? Le podéis comprar 110 como máximo. Entonces, esto es lo que consiste a las preautorizaciones. O sea, como veis, es algo muy interesante para según qué tipo de comercio. Y después tenemos Insight. Insight, ¿qué es exactamente? Insight consiste en que nosotros cogemos y por fin, porque sé que muchos diréis, ah, sí, por fin podemos tener la tarjeta en WooCommerce. Es decir, desde lo que es WooCommerce tendremos lo que es poder añadir la tarjeta y pagar. Esto tenéis que tener en cuenta también que funciona de una forma diferente. Entonces, se puede con lo que es Insight, a ver cómo lo explicaría. Vosotros cuando llegáis al checkout, la inmensa mayoría de tarjetas vais a tener lo que es ya en el checkout. Dice, yo quiero pagar con Stripe o quiero pagar con Money, que no he hablado de ella, pero eso no va a pasar en la que hay, que también va a ser en un futuro seguro que vais a acabar hablando de ella, de Money. Pues, tengo aquí la tarjeta que la tengo que colocar, ¿de acuerdo? Pues, yo relleno aquí la tarjeta, el número, perdón, la fecha en que caduca y el CVV se llama, no recuerdo ahora. Entonces, digo pagar. Entonces, coge, envía la tarjeta y llegas a la página del recibo. Entonces, en la página del recibo te has pagado muchas gracias y te lleva al thank you. ¿Qué pasa con lo que es Insight? Insight funciona por Javascript, ¿de acuerdo? Porque RedSys, precisamente, precisamente, por facilitar las cosas, no destaca, no destaca. Entonces, funciona por Javascript. Entonces, lo que haces es que no puedes estar en el checkout porque ese Javascript lleva el botón incorporado y no hay forma. O sea, no se puede utilizar entonces el botón de WooCommerce. Entonces, era, es un poco extraño todo. Entonces, lo que hay que hacer es poner quiero pagar con RedSys. Y entonces, desde ahí cuando apretas, le lleva a la página del recibo, que es como una página intermedia que seguramente muchos habéis visto, que está entre el checkout y la pasarela de pago. Pues, ahí en medio hay plugins que te dejan ahí y tienes que apretar otro botoncito y llevarte o hay otros que te redireccionan directamente. Pues, bueno, ahí, entonces, cuando llegas a esa pasarela, lo que va a hacer es ahí te va a poner la tarjeta y con un botón de pagar. Entonces, ahí lo pondrás, pagarás y habrás pagado ya, ¿de acuerdo? Pero, como veis, ya es un, es como un mix extraño que a mí no me acaba de convencer. Pero, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Pero, bueno, ahora digamos que en un futuro Insight ya está funcionando. Se puede utilizar dentro de WooCommerce. Hay un plugin, hay un plugin oficial y después, bueno, de momento no hay otros plugins. Por ejemplo, en el mío de RedSys, como ya ha hablado, que había comentado Fernando, que yo tengo, pues este lo estoy ya desarrollando y no creo que tarde demasiado, pero aún no lo tengo. Que, por cierto, gente que quede entre nosotros, no puedo utilizar nada del Insight de RedSys porque, bueno, ¿por qué no? Porque no se puede utilizar. O sea, no, y no por protecciones, porque no se puede utilizar. Lo dejo ahí. Y después tenemos ya la comparativa entre las pasadas que estamos hablando. ¿Qué tenemos? Y aquí hay que ser muy claro. Stripe, altas comisiones en comparación con RedSys, que las tiene bajas. Acordemos que estamos hablando de un 2 y pico, un 1 alto, contra un 0,30. Stripe, onboarding rápido. ¿Qué es onboarding? Conboardings que coges, te das de alta y ya lo tienes. RedSys, onboarding lento. Por no poner otra palabra. Porque realmente el problema de RedSys no es que sea lento, que lo es. Es con quién tienes que hablar. O sea, normalmente el interlocutor con el que vas a tener que hablar, que vas a tener que ir a una entidad bancaria, vas a tenerte que sentar delante de una persona que va a estar leyendo una pantalla y que no vas a ver la mitad de las cosas, la mitad de las cosas que tiene RedSys ni cómo lo tiene que configurar, te va a traer muchos problemas. Esto lo reconozco. El esfuerzo, al final, vale la pena. También os recomiendo que os busquéis a uno que os asesore y que sepa de RedSys. Esto también os lo digo, ¿de acuerdo? Porque, que tenga experiencia. Porque si no, llegaréis, pediréis una cosa, después no sé qué, después no sé cuánto, si es un poco follón. Stripe, internacional. Internacional quiero decir que se puede contratar desde prácticamente, prácticamente todo el mundo. Lo que es RedSys, en principio, yo que sepa, son que se puede desde España, Portugal y Andorra. No se puede desde ningún otro sitio. Pero ya repito, esto es que yo sepa. Y después lo que tiene Stripe, que también es muy interesante, es el control de facturación. ¿Sí? El control de facturación que RedSys no tiene. RedSys, cuando tú entras allí, lo que tienes es que puedes exportar, puedes hacer una serie de cosas, lógicamente. Pero no tienes un control de facturación como tiene Stripe, que realmente parece que es, yo no he utilizado, no lo voy a engañar, yo no he utilizado, pero por lo que tengo entendido, es bastante contento y está bastante bien. Entonces, ¿cuántas formas de pago debemos de tener en nuestra web? Uno, las que necesitemos por el tipo de cliente que tenemos, porque no todos los tipos de cliente aceptarán cualquier tipo de forma de pago. Y dos, y muy importante, lo que estemos dispuestos a asumir en comisiones. Porque, como he dicho, no es lo mismo coger un RedSys que coger una pasarela que te va a clavar casi un 3%, ¿sí? Entonces, a lo mejor dices, yo, por los márgenes que tengo, puedo permitirme un PayPal, ¿vale? Pero otro dice, es que por el margen que tengo, estoy casi dando más beneficio. O sea, tiene más beneficio prácticamente PayPal del beneficio que tengo yo por el tipo de producto que se vende. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que tengamos esto también muy claro a la hora de vender. Que no vayamos de cráneo a una pasarela. Nos tenemos que informar muy bien de cómo funciona la pasarela, cuánto tiempo va a tardar en darnos el dinero, las comisiones que nos van a clavar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, por último, una cosa que tenemos que tener en cuenta son los post, point of sale. ¿Qué es exactamente? Es la unión, la unión entre lo virtual y lo físico, lo real, las tiendas. ¿Qué consiste? Pues, como digo, es la unión y entonces lo que haremos será tener un ordenador, quien dice un ordenador dice un iPad, ¿vale? Bueno, un iPad, una tablet, por no decir marcas. Entonces, porque Apple no me paga. Entonces, lo que tenemos que hacer es instalarlo en nuestro sitio web y automáticamente lo que tendremos es como un, ¿cómo se llama esto? Un teclado para poder estar vendiendo. Hay muchos, hay varios, ¿vale? Este quizá, el que muestro ahora es uno de los más conocidos, lo que es el WooCommerce Post, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos básicamente? Pues, fijaos, es esta pantalla. Esta pantalla es la que tenemos prácticamente o es la que tendremos en un monitor dentro de nuestro ordenador en la tienda. Entonces, aquí, si os fijáis, tendremos todos los productos, podremos irlos añadiendo y cuando vas a pagar, tienes varias formas de hacerlo. Puedes elegir cash, es decir, que nos pagan. Podemos elegir pago con tarjeta, pero entonces en tarjeta, lógicamente, no es que nos envíe una pasarela. Que podríamos, ¿eh? Cuidado, esto se puede configurar para que nos envíe si nos interesara. Pero es porque ahora en estos momentos tenemos, por ejemplo, lo que son los teléfonos, que no sé si lo sabíais, pero algunos ya empiezan a tener sistemas con los lectores NFL, se llama, no recuerdo, NFS, ahora no recuerdo cómo se llama, que tú tienes el móvil, coges una tarjeta, algunos servicios, algunas pasadas ya empiezan a ofrecer, coges la tarjeta del cliente, haces así y estás cobrándole ya, ¿de acuerdo? Entonces, le cobras, te sale aquí, se lo das, pones su contraseña y ya ha pagado. Y entonces tú, como harías antiguamente, cogerías aquí, marcarías con que ya han pagado y ya está, ya habrías hecho la venta. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Esto es fantástico sobre todo cuando se trabaja con stocks a nivel de tienda y a nivel virtual, ¿de acuerdo? Es decir, no tienes que estar pensando en lo que es el stock virtual de cada noche, del software de sincronización que nos esté sincronizando, que también se hace y hay muchos que lo hacen. Pero aquí, como estás trabajando directamente sobre WooCommerce, pues es fantástico porque el stock se resta directamente desde la tienda virtual y de la tienda física. Por ejemplo, si somos una zapatería y tenemos 10 pares de zapatos o 5 pares de zapatos y vendemos un par de zapatos en la tienda, en lo que es en la tienda virtual, automáticamente quedarán 4. Y si se vende otro en la tienda virtual, automáticamente en la tienda física nos quedarán 3. Entonces, esto es fantástico porque no vamos a vender, como se suele decir en lo que es el tema de los aviones, no vamos a hacer overbooking. Es decir, no vamos a coger y vamos a vender más zapatos de los que realmente al final tenemos. Que eso sería un gran problema, un gran problema. Y, bueno, básicamente ya está. Muchas gracias y ya está. Vamos. Espero que os haya gustado la presentación. Y ahora, pues, preguntas y lo que queráis. Bueno, José, como dicen los americanos, como hacen las películas americanas... Muchas gracias. Para que tengas un aplauso que sea virtual. Pues, has pegado un repaso tremendo. La verdad es que ha sido súper interesante e intenso. Había nervios en la audiencia de si vas a poder contarlo todo. Decía, tranquilo, que queda casi una hora. Que tiene mucho y bueno que contar. Ha sido muy interesante y has dado un repaso, pues, como decías tú, prácticamente o casi todas las pasarelas. Y si te ha olvidado alguna, pues, ha sido por tiempo, no por desconocimiento. Así que, bueno, está claro cuáles son tus preferencias y cuáles no. Y vamos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Mira, tenemos una de José Manuel García Suárez. A ver qué nos está contando. Mira, nos dice, el plugin que has desarrollado para Red Sears soporta, es compatible con Bizum. ¿Qué pasos debemos hacer para seguir, para aceptar Bizum en nuestro e-commerce? ¿La tienes ahí? ¿Lo puedes ver o lo has entendido? Sí, sí, lo veo, lo veo, la he entendido y la veo. Pues, sí, el plugin, lo que es la versión premium, la de WooCommerce.com, esa soporta Bizum. Y lo único que hay que hacer realmente al final es ir al banco, a la entidad bancaria, y pedir que te activen Bizum. Se activa Bizum y entonces allí en lo que es el plugin, lo que es instalado, se pone lo que es, bueno, lo que piden normalmente, ¿no? Lo que es el FUC, el terminal y el SHA-256 y ya está funcionando realmente. O sea, no necesita nada más. De hecho, de hecho, no necesitas ni tú, Bizum. Bueno, claro, ni Bizum siquiera. Tú, o sea, tener tu estar dado de alta en Bizum, no te hace falta. O sea, solamente con que lo esté el cliente, es suficiente. Exacto. Pues, perfecto. Mira, vamos a por otra. Son muy técnicas todas, por lo menos para mí, que yo no entiendo nada. Con lo cual, explícalo para gente torpe, o sea, como yo. Mira, Roberto Villanueva nos dice, ¿Las domiciliaciones son SEPA Core o B2B? Lo pregunto porque los SEPA Core hay que estar avisando al banco para que hagan los cobros. O sea, sería como una especie de proceso manual, entiendo, ¿no? Sí. A ver, sinceramente, esta pregunta me ha pillado un poco fuera de juego. Porque yo lo de los SEPA no lo suelo hacer demasiado. O sea, bueno, es que no trabajo yo con SEPA, ¿vale? O sea, entonces no voy a engañar porque no lo sé. Pero yo sé que lo que haces es ir a, bueno, es lo que he comentado, ¿no? En la presentación. Simplemente tú coges, vas a RedSys, allí pones tu nombre, número de cuenta, tu nombre, etcétera. Bueno, los datos típicos que te piden. Y entonces queda registrado en el backend. Queda registrado en el backend de lo que es RedSys. Entonces, uno entra en RedSys, se descarga un archivo que lo sube a posteriori a la entidad bancaria a través online. O puedes llevar el pendrive o lo que sea, lo puedes llevar también a la entidad directamente. Entonces, allí, pues, supongo que harán lo que tengan que hacer. Pero la verdad es que, lo digo de verdad, no sabía ni que habían dos tipos de SEPA yo. O sea, no lo sé. La verdad es que no lo sabía decir. Pero vamos, que no hay que saberlo todo, José. O sea, es como todo. Pero tú, como eres, ya te estás pensando que esta noche a ti es tarea, ¿no? No, no, es que lo voy a preguntar. Porque la verdad es que no lo sé. Por eso, además, que, bueno, no podemos saber todo. Nadie podemos saberlo todo. Y, bueno, tú casi todo. Los demás, menos. Bueno, tampoco es eso. Pero te vamos a poner a prueba más, José. No te preocupes. Vale, vale. Ahora nos pregunta, George Luis Vega, me está preguntando, me está preguntando. Mi tienda virtual será para Colombia. Entonces, ¿me recomiendas Stripe para WordPress? A ver, esto es lo que he comentado. Primero, sinceramente, no sé en cuántos países está Stripe. No sé si en Colombia está. Pero si está, por ejemplo, si está en Colombia Stripe, ¿sí? Y su público objetivo solamente es Colombia, yo prácticamente, yo no me lo pensaría. A ver, una cosa que no he comentado es el tema de los tiempos en las devoluciones, ¿sí? Stripe, la devolución prácticamente es inmediata. Es decir, tú pides ya que te lo devuelve. Bueno, no sé ahora Stripe si te lo devuelve directamente y todo. Te hace la transferencia directamente. Por ejemplo, en PayPal, en PayPal lo que tienes que hacer es, PayPal gestiona como lo que es un banco. Y entonces tienes dos formas de funcionar. O cuando pides la transferencia, es que pedirles que te hagan la transferencia a tu cuenta bancaria. Y hay dos formas. La inmediata, que cuando digo inmediata es en minutos, y la que tardan 24, 48 horas. La de 48 horas es gratuita, la inmediata tiene un coste. Que de hecho, ahora por todo el tema de la pandemia y tal, lo que es la inmediata era gratuita. Ahora es gratuita durante un tiempo. Entonces, Stripe, a nivel de uso, yo se lo he configurado a clientes y tal, pero a nivel de uso yo no lo he hecho. Entonces, no sé muy bien. Tú igual, Fernando, que sí que tienes más mano con lo que es Stripe. ¿Sabes decir si es el tema de las transferencias, si son inmediatas o no? La diferencia que yo he encontrado a nivel de uso, sobre todo con PayPal, es que en PayPal por defecto vienen inactivas las automáticas. Las tienes que pedir, o sea, tienes que solicitar. El más buen Stripe por defecto está la transferencia automática en el día, que luego al final tampoco es el día. Son días sepa, con lo cual te llega a los tres. Claro, lo mismo. A cada semana o cada mes, por ejemplo. Yo he tenido clientes que su contable preferiría nada más que un cargo al mes, por ejemplo. Pero sí, en principio son automáticas. O sea, lo que tú cobras hoy… O sea, lo puedes hacer, vale. Te lo envía mañana y te llega en los dos días de las transferencias tipo de los bancos y demás. Claro. Entonces, bueno, esto es ya… No entramos tampoco en el tema de las complicaciones que tienen algunos de los tiempos, que es igual que PayPal. PayPal da igual que lo pidas la devolución el mismo día o lo pidas al cabo de 10 días. La comisión ya te la han cobrado y no te cobran por envío. En cambio, sí que hay otras pasarelas, como habíamos comentado, que cuanto antes pides la comisión o antes pides la transferencia, te llegan a cobrar comisiones superiores. Entonces, sí que es interesante que si en tu país tienes lo que es Stripe y solamente vendes dentro de Colombia, quizás es interesante utilizar Stripe. Porque yo, por lo que he visto, ya mirando un poco todo el tema, realmente Stripe, las comisiones en principio son inferiores. Muy bien. Pues vamos con la siguiente de 112 Tecnológico. Ahí es nada. ¿Conoces Paycomet? No, esta no la conozco. ¿Lo sentimos? No, tampoco yo. Esta no la conozco. Mira, pues vamos con Lidia Marván, entonces. Hola, Lidia. A ver, dice… No me ha quedado claro. Perdón. Así se empiezan las preguntas. Muy bien. Dice, las autorizaciones. ¿Hay que contratarlas con el banco específicamente? ¿Vienen por defecto? ¿O es una función concreta del plugin de Conti? O sea… Vale. Sí. A ver, esto… A ver. Esto el tema. RedSys, porque esto no lo he comentado porque tampoco veía yo que hiciese falta. Bueno, al principio. Igual sí que hubiera hecho falta, pero RedSys tiene muchísimas cosas. Muchísimas, ¿de acuerdo? Pero cada banco activa por defecto, nada más a contratarlo, una serie de cosas. No todas. Y además, a lo mejor, hay servicios que da RedSys que no lo da el banco. Entonces, es muy importante que cuando nosotros cojamos y nos vayamos al banco, le preguntemos en primer lugar todas las necesidades que tenemos y si ese banco, en concreto, nuestro banco, las ofrece. Porque si podemos llevar… Oye, yo quiero RedSys. RedSys nos lo coge, nos lo activa y después, oye, que esto no lo tengo, no me lo está haciendo. Ah, no, es que nosotros no lo ofrecemos. Esto me lo he encontrado con algunas entidades, ¿eh? Por eso digo que es muy importante que cuando vayamos al banco lo preguntemos. Esto, para empezar. Entonces, una vez dicho esto, el tema es preautorizaciones. Si no me equivoco, si no me equivoco, RedSys, las dad desde el principio. Si no me equivoco, pero no estoy seguro al 100%, ¿eh? Pero, bueno, no cuesta nada comentarlo a RedSys. Oye, activame preautorizaciones, ¿vale? Ahora, eso sí, el tema de las preautorizaciones, poderlas usar con RedSys, sí que se tiene que utilizar mi plugin. No sé si habrá otro plugin por ahí que también las ofrecerá. Desde luego, el oficial de RedSys no lo hace. Eso ya lo digo. Eso segurísimo, ¿eh? Entonces, si se quieren preautorizaciones, sí que hay que utilizar mi plugin, que eso ya lo gestiona. Es decir, añade el botón para aceptar las preautorizaciones y envía la petición de que es una preautorización. Vale. Mira, vamos a ir a por una que nos hace Ángel Luis Yañez. La acaba de hacer ahora mismo. Hay algunas anteriores. No os preocupéis que las vamos a hacer las que podamos, pero esta ha sido curiosa. Nos pregunta Ángel Luis Yañez que por qué no hablaste de Google Play. De Google Pay. Sí, sí. Bueno, Google Pay lo comenté, pero igual que Apple Pay. A ver, el tema es que sí que está dentro de lo que es Stripe y sí que está dentro de lo que es RedSys, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, a ver, cada vez están más difundidas, cada vez se están utilizando más, pero las comisiones, por ejemplo, bueno, esto vamos a hacer primero. Vamos a separar lo que es Google Pay de Apple Pay, ¿de acuerdo? Las 2, en cuestión de comisiones, tienen las mismas de la entidad que, bueno, con Google Pay es un poco más de las comisiones que tenga o RedSys o Stripe, ¿de acuerdo? Pero después está el tema de Apple Pay, por ejemplo. Apple Pay, para utilizarla, hay que ser developer, Apple developer. Es decir, hay que pagar al año los, me parece que son 200, puede ser 256 dólares al año o algo así. No lo sé. Me parece que es esto, hay que pagar esto. Pero lo que es Google Pay sí que es automático. No hay que darse de alta en ningún lado ni nada y es todo automatizado. Es que lo he comentado, o sea, realmente las he comentado cuando he hablado de Stripe y RedSys, pero no he profundizado tampoco en ellas, la verdad. Venga, vamos a por lo tanto. Mira, Junior Pirella nos pregunta si en Stripe necesitas ser autónomo. No, yo creo que no, no. Ahora me ha fastidiado con esto. No, no, para darte de alta no, para darte de alta no hace falta. Luego ya cada uno que se las... Claro, teóricamente para estar cobrando, ahí sí que tenías que ser autónomo. Al menos en España, vamos, hay que ser autónomo porque si no vas a tener al señor de Hacienda picándote la puerta. Pero vaya, te la estás jugando. Pero para darte de alta, igual que Paypal, no tienes por qué, igual que Paypal, Paypal tú puedes estar cobrando transferencias y de todo ahí a man salva sin ser autónomo ni nada. Ahora, como te pillen, que no te pase nada. Efectivamente, tiene más que ver con la legislación de tu país, con el darte de alta en la plataforma, que eso lo puede hacer. Exacto. Eso es. Mira, pues vamos a por la siguiente. Mira, Carlos Longarela, que creo que le conoces. Un señor de Galicia. Enhorabuena, Conti, por supuesto. Dice, el banco X le activó Paycomit en lugar de Red Seas. Diferencias, ventajas, contras. Es que esto es lo mismo que me han comentado antes de Paycomit. Ya lo han comentado, alguien lo ha preguntado y es que yo no he oído hablar nunca de Paycomit. Paycomit seguramente debe de ser una... Intuyo yo, por lo que intuyo. Debe ser una pasarela propia de algún banco. Igual que, por ejemplo, lo que es CaixaBank tiene add-on payments. CaixaBank tiene, claro, tiene add-on payments y son pasarelas propias de bancos. Y, claro, normalmente lo que hacen es priorizar, priorizar esas pasarelas. A ver, básicamente, en funcionalidades. No sé qué funcionalidades darán, pero, por ejemplo, Paycomit, sin conocerlo ni nada, aunque diese, teóricamente, funcionalidades muy parecidas, seguramente tendríamos una restricción enorme a la hora de tener un plugin dentro de WooCommerce que no ofrecería nada. Vale. Estoy casi seguro, ¿eh? No lo sé. Venga, vamos a por otra. Mira, Eric Rafael Jativa, Villagran, nos dice, unas preguntas en una Masterpass. Si no coloco mal, ¿puede servir en Latinoamérica una Masterpass? ¿Y qué diferencia hay entre una pasarela y un botón de pago? Y otra, o sea, tres preguntas. WooCommerce Post, ¿dónde consigues el teclado? O sea, por un lado. A ver. ¿Se puede servir en una Masterpass en Latinoamérica? En Latinoamérica Masterpass, yo sé que sepa, está. Masterpass está. Lo que pasa es que habría que mirar un plugin específico solo para Masterpass, a lo mejor, porque si no, no funcionaría. Me parece casi más interesante, aunque parezca básica, la segunda. ¿Qué diferencia hay entre una pasarela y un botón de pago? Vale. La pasarela. Sí. Básicamente, la pasarela, la pasarela es, normalmente, la pasarela siempre está unida a lo que es una cesta, por regla general. Es decir, tú coges, te vas a lo que es la pasarela y te envía a un sitio donde vas a pagar. Sí que es cierto que todo esto ha ido cambiando y como a veces estás en lo que es, que ya no llegas a salir del sitio, ya no se llega a esa pasarela. Pero sí que está por detrás, ¿me explico? El botón de pago, un botón puro y duro de pago, por regla general va a ser el comprar. Y entonces, ya pagas, ¿me explico? Pero no suele haber acumulación de lo que es dentro de una cesta. Eso sí, lo que pasa es que hoy en día, como ya se están haciendo botones de pago que tú coges, incluso plugins que puedes añadir varias cosas, incluso te crean y creas también el botón, realmente se empieza a mezclar los 2 conceptos mucho, ¿no? Porque ya ni se sale de la web y el botón puedes añadir más cosas. Quizá un poco es eso. Aparte, aparte que hay otra cosa, que muchas veces el botón de pago, o como yo lo entiendo ya ahora, el botón de pago empieza a ser el pago con un click. Es decir, que se utilizan lo que son las tokenizaciones o los tokens. Es decir, que aprietas el botón y se envía el token y ya has pagado. Ya ni pasas, ya no pones tarjetas, ya no pones nada. Un poco lo que se hacía, porque ahora ya no se hace tanto, o bueno, en realidad aún funciona un poco así, lo que se hace en Amazon, ¿no? Que todo el mundo conoce. Que aprietas y ya te sale como estamos cobrando y ya has pagado. Ni siquiera pasas ya por una pasarela. Bueno, pues mira, vamos a tener que cortar aquí, José. Si quieres decir algo más, despedirte de la audiencia que ha sido mucha, ya te anticipo. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que lo hayáis disfrutado. Le he puesto mi corazoncito a esta presentación. Habrá salido bien o habrá salido mal. Espero que más bien que mal. Y bueno, ahora, para quien quiera, me voy a la sala de... ¿Cómo se llamaba? Zoom, efectivamente. Sí, sí, a Zoom, a la sala, pero a la sala de ponentes, etcétera. A los pasillos de esta WordCamp, vaya. A los pasillos virtuales. A los pasillos virtuales. Y allí, bueno, quien quiera seguir preguntándome cosas o lo que sea, pues bueno, por allí nos leeremos, hablaremos o lo que sea. ¿De acuerdo? Perfecto, José. Pues muchas gracias. Y por nuestra parte, bueno, comentaros que esto no acaba aquí ni de lejos, ¿vale? A partir de ahora, aquí vais a tener más charlas con Lua Louro y en la sala B a Marina Broca hablando de RGPD. Y nos vemos a salida.